Buenas noches, comienza el nuevo programa de La Pasión de Málaga. En esta ocasión, hoy 21 de octubre, pues presentaremos un programa que ya irán viendo a lo largo de su desarrollo, pues la verdad que con bastantes noticias y además con una gran cantidad de imágenes de estos convocatorias que hemos celebrado, que tuvimos durante la pasada fin de semana, que estuvo la verdad que bastante interesante, con imágenes realmente espectaculares, como puede ser el paso de la Virgen de la Cabeza por las calles del centro, algo inédito, además una procesión que llamó la atención, organizada por la Agrupación de Hermandades de Gloria, en ese ya tradicional Rosario de Gloria que nos está haciendo descubrir muchas devociones, ¿verdad Ignacio? Así es, porque prácticamente lo venimos diciendo cada semana y es una de las palabras más repetidas a lo largo de cada programa. Ha sido un fin de semana muy intenso y lo ha sido porque la Congregación de Hermandades y Cofradías de Gloria de la ciudad de Málaga ha celebrado su tradicional rosario con una imagen que forma parte de la agrupación, en este caso la Virgen de la Cabeza, coincidiendo además con el año santo jubilar de la Virgen de la Cabeza, que como saben todos ustedes, su sede matriz se encuentra en Andújar, en Jaén. Pero desde hace un tiempo a esta parte los devotos de la Virgen de la Cabeza, que son muchos aquí en Málaga, pues están realizando una actividad digna de elogio que se ha visto de alguna manera recompensada con que su imagen haya sido la elegida para presidir este Rosario de las Glores, que como ha anunciado Miguel Ferrari, tuvo lugar en la mañana del pasado domingo, con una solemne eucaristía en la Catedral de Málaga y después un regreso espectacular, en Lorde Multitudes, desde el centro hasta su barrio de La Palmilla. Nuestras cámaras estuvieron presentes para traerles el siguiente reportaje. De histórica se puede calificar la jornada del pasado domingo 18 de octubre, cuando la Virgen de la Cabeza de Málaga, patrona de Andújar, con sede en la parroquia de Jesús Obrero, en el barrio de La Palma, cruzaba el dintel de la puerta del patio de los naranjos de la Catedral Malacitana. La imagen mariana de la filial malagueña era la escogida este año para presidir el Rosario de las Glorias, que viene siendo ya una cita tradicional en el calendario cofrade del mes de octubre. La comitiva partió de los santos mártires pasadas las 10 de la mañana para dirigirse al primer templo, donde a partir de las 11 de la mañana se celebró una solemne eucaristía presidida por el obispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián. El rigor de la misa contrastó con el derroche de alegría y emoción que fue dejando la Virgen de la Cabeza por todos los rincones del centro de Málaga, cuando a partir del mediodía la comitiva se puso de nuevo en marcha para realizar una larguísima procesión de regreso al barrio de La Palma, en el norte de la ciudad. ¡Viva la Virgen de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva! A esta cita no faltaron representaciones de hermandades filiales de muchos puntos de la geografía nacional, viviéndose escenas sumamente emotivas, al sentir todos una misma veneración, esta vez plasmada en la capital malacitana. Lógicamente, acompañaron un nutrido número de hermandades letíficas de la ciudad pertenecientes a la Agrupación de Glorias, además de representantes del Ayuntamiento de Málaga. Destacar asimismo que el Rosario de Ida fue dirigido por el delegado de Hermandades y Cofradías, Felipe Reina. ¡Gracias! 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 El trono utilizado para la ocasión fue gentilmente cedido por la Real Hermandad de la Victoria, siendo el que habitualmente usa en su bajada desde el Santuario a la Catedral en el mes de agosto. El conjunto iba primorosamente engalanado en tonos florales blancos, sin necesidad de ninguna iluminación, más aún ante el radiante día que se presentó. Curiosa fue la mezcla de hombres de trono malagueños y anderos y liturgitanos que impregnaron el caminar de las andas del típico ritmo de la romería, con arrancadas al ritmo de los himnos, a la morenita y bailes y mecidas, todo dentro de un contexto de alegría pero gran solemnidad. Agustín Rivera, como mayordomo de trono, dosificó las fuerzas y coordinó los relevos en un maratoniano recorrido, de unos portadores curiosamente ataviados con polo celeste, con el escudo serigrafiado en el pecho y pantalón negro. Va subiendo la calzada, remolinos de colores, nombres entre sol y flores, mis sueños llenos de amores, mis sueños llenos de amores. El mirada nos brotea, bendiga a nuestra tierra y a tu hermandad maragueña. ¡Viva la vida! ¡Vamos! ¡Vamos!